La verdad venimos con mucha ilusión, con muchas ganas, para nosotros es una muy linda oportunidad y bueno, sabemos de todo el potencial que hay en el país, del potencial que hay en la liga, así que venimos con la ilusión de poder desarrollar un gran trabajo y que eso nos permita conseguir buenos resultados. Lo único que podemos prometer es mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho profesionalismo en el día a día. Ahora tenemos que formar un buen plantel, de ahí que tenga que salir un equipo bien competitivo, que nos represente, que el hincha se siente identificado y después, bueno, con el transcurso de la fecha, vamos a ir viendo para qué estamos. Es nuestra primera vez acá en el país y bueno, sabemos de la complejidad que tiene la liga en cuanto a todo lo que hizo usted, la diferente variable en cuanto a la altura, la temperatura, sabemos que tenemos que tener en cuenta eso a la hora de planificar, pero bueno, confiando mucho en el plantel, confiando mucho en la calidad de los jugadores, tratar de llevarlo a su mejor versión para que puedan rendir colectivamente. Lo que buscamos en primer momento es que el equipo juegue colectivamente todo el tiempo, que cree ese espíritu colectivo que le permita hacerse fuerte, más allá de cualquier adversidad, más allá de cualquier contratiempo que pueda surgir y después que sea protagonista con la pelota, que tenga claro de lo que tiene que hacer cuando el equipo agarre la pelota para ser práctico y poder crear muchas situaciones de gol y después a la hora de defender, un equipo muy agresivo, muy dinámico, que defienda colectivamente todo el tiempo y que trate de recuperar la pelota lo más pronto posible. Bueno, todos sabemos la jerarquía que tiene Diego, lo ha demostrado ya en la liga acá peruana y bueno, para nosotros es una pieza fundamental, es un jugador muy importante, no solo por lo que tramite dentro de la cancha, sino la función que tiene él como líder, así que bueno, nosotros contamos con él, tiene contrato con el club y después, bueno, si llega una posibilidad mejor que le conviene a él y le conviene al club, se verá y nadie le puede cortar la trayectoria a un jugador.